Bueno, ya estábamos un poco adelantándonos, Manduela, lo que va a significar esta tarde de misterio. Los fines de año siempre nos ponemos un poco místicos, porque mística es nuestra sabiduría, nuestra religiosidad también. Y por eso vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, ¿te parece? A dos destacados escritores que van a hablar del Perú profundo, pero más allá de lo imaginable incluso. Está Roosevelt Moyo con nosotros. ¿Qué tal, Roosevelt? Bienvenido a TQC aquí en Radio Nacional del Perú. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y también Sergio Huanca. ¿Qué tal, Sergio? Sergio, hola. Sergio, los dos, Sergio y Roosevelt han traído unos libros que además de ser parte de una investigación rigurosa que han hecho sobre estos misterios que de pronto son los que alientan la vida, ¿qué sería de la vida? Si ya todo estuviera decodificado. Son muy polémicos además, son muy provocadores. Sergio, por ejemplo, postula la idea de que las matemáticas las inventaron los incas, ¿verdad? Así de simple. Los pre-incas, ¿no? Los pre-incas inclusive. Los pre-incas, sí. Ajá. ¿En qué se basa para que digas eso? Bueno, hay un diccionario del idioma de la lengua mochica. Este diccionario de la lengua mochica habla, por ejemplo, del sistema posesional de la matemática de los mochicas. Y yo he comparado, por ejemplo, con la numeración romana, no tiene el sistema posesional. Ajá. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta de eso? Por ejemplo, cuando nosotros decimos 200, 300, 400, el que sigue, ¿cuál debería ser? 500, ¿verdad? Ajá. 300, 400, 500, 600... Me parece que en los mayas también es algo parecido. El cero, por ejemplo, la invención del cero, ¿a qué cultura se le atribuye? ¿El cero nació aquí? Bueno, según los historiadores de la matemática, el cero, los primeros en usar el cero fueron los mayas. Los mayas. Después apareció en la India. Eso es según la historia oficial. Ajá. ¿Y según tú qué has podido determinar? Yo estoy convencido de que los mayas fue una cultura sucursal de nosotros, más que todo de Tiahuanaco, porque ahí hubo una civilización. Y no lo digo yo, eso lo dice Sigmund Reinau de la Ferriere. Ajá. En el libro Los Paramitas, él sostiene de que la civilización maya es una sucursal de los aymaras. Ajá. Y pone de ejemplo la toponimia. Por ejemplo, hay bastantes topónimos aymaras que están por toda América. Por ejemplo, el río Niágara, según el signo Reinau de la Ferriere, dice que viene de la aymara, ni naguara, ¿no? ¿Ni naguara? Niagara, ¿no? Las cataratas de Niágara. De Niágara, ¿no? Claro, lógico. Por ejemplo, Utah, en Estados Unidos podría ser Uta, ¿no? Que en aymara significa casa, ¿no? Mira, a ver qué interesante. O Mississippi, por ejemplo. También en Estados Unidos. En Estados Unidos. Eso es quechua. A Mississippi. Está demostrado de que la presencia del hombre en América Latina habría provenido de la migración por el Estrecho de Bering. Y si es así, los primeros lugares que habrían ocupado habrían sido el norte de América, ¿verdad? Tú no compartes esta teoría. Todos nacimos de África, por lo menos eso está claro. Bueno, según la historia oficial. La mamá África. Sí, sí, sí. Según la historia oficial, prácticamente ha habido como cuatro corrientes migratorias que han pasado por el Estrecho de Bering, según el ADN mitocondrial. Así es. La más antigua creo que fue hace más o menos 36.000 años, casi 40.000 años, aproximadamente, ¿no? La segunda fue hace 16.000, 15.000 años. La tercera corriente migratoria sería hace 8.000, 8.000 años más o menos, y la cuarta ya es más reciente, ¿no? No me acuerdo bien la fecha, pero según el ADN mitocondrial, cuatro corrientes migratorias y la que llegó acá a Perú parece que es la más antigua, la primera corriente migratoria. La penúltima corriente migratoria es la que pobló la selva, o sea, los ASEANICAN, los... Pero además, permíteme Sergio, se dice que esto no eran especies puras, ¿no? Químicamente puras, o sea, el Homo sapiens se habría cruzado eventualmente con algunas otras especies humanoides o de HOMOS, como el cromañón, etcétera, de la cual nosotros tenemos algunos componentes en el ADN en menor o mayor proporción, ¿no? De los Neandertal, por ejemplo, y eso significaría también una reconfiguración de la especie, ¿no? No nos reconocemos porque aparentemente todos nos parecemos mucho. Sí, por ejemplo, hay una especie que ha desaparecido por completo, o sea, creo que son los Neandertales, creo, los que han desaparecido, pero según los últimos estudios... Pero tenemos un poquito de ellos también. Pero según los últimos estudios que han desaparecido como especie, pero como ADN todavía quedan rastros, o sea, no ha desaparecido completamente. Claro. Entonces, una cosa que quería acotar, de que yo estoy convencido de que la Atlántida, de que dice fue la civilización madre, estuvo acá en América. Ajá, ¿dónde específicamente? Según Jim Allén, que es un cartógrafo de la Real Armada Británica, él está convencido de que estuvo en la altiplanicie Perú-Bolivia. Incluso él ha escrito un libro de ese tema. Ajá. Incluso han hecho un documental en Discovery Channel, la Atlántida en los Andes titula. La Atlántida en los Andes. Lo pueden ver en internet, tiene parte 1, parte 2, parte 3. Qué interesante. ¿Estás hablando, por ejemplo, de por el lago Titicaca más o menos? Sí, por el lago Titicaca, sí. O sea, la misma palabra Atlanti tiene dos, una palabra natual y otra quechua, ¿no? Atl es agua en idioma natual y anti es de antisuyo, pues, ¿no? O sea, donde el sol nace, algo así, ¿no? Antisuyo, las... y contisuyo donde el sol se oculta, más o menos. Nosotros anticipamos a nuestros oyentes, Manuel, que este sería un programa con bastantes destapes y ciertamente investigaciones que nuestros invitados han hecho, que podrían resultar, de repente, bastante controversiales para algunos, pero hay que investigar, hay que leer para llegar a estas conclusiones. Estamos también con Ruzbel. Ruzbel, yo te he seguido mucho porque tú eres un youtuber exitoso. Tienes una página, un canal a donde sueles compartir tus investigaciones. Entonces, yo quería aprovechar, en algunos capítulos tú has asociado mucho esta grandeza de los incas a la intervención extraterrestre, alienígena. ¿Cómo así? ¿Tú crees que esto le suma credibilidad a lo que muchos de pronto podrían pensar que es una suerte de razonamiento fácil? De decir, claro, Machu Picchu lo hicieron los extraterrestres, las piedras colosales de Saxo Guamán las cargaron los extraterrestres. ¿Es así o no es tan sencillo? Yo recuerdo nunca haber hablado de eso, pero lo que yo digo, o sea, como amigo Sergio también tenemos esa teoría de que no es que los incas eran extraterrestres. No, presencia extraterrestre en algunas, digamos, construcciones megalíticas. No, lo que manejamos es la teoría de que en el pasado, hace miles de miles de años, ha llegado, ¿no? O sea, se puede decir que haya una raza extraterrestre que se ha mezclado genéticamente con los humanos que estaban acá en los Andes. Y de ahí recién salió una especie de cruce y de ese cruce descienden los andinos y posteriormente los incas. O sea, nosotros tenemos parte de ADN alienígena, según esta teoría. Yo me baso en, por ejemplo, en las crónicas de Guamán Poma de Yala, él habla de cuatro razas que existieron antes de los incas. Primero estuvieron los Guari-Viracocharunas, siguen los Guariruna, los Aucaruna y después los Pururuna y finalmente los Aucaruna. Y de ahí recién siguen los incas. Pero si usted analiza las palabras de esos nombres, Guari, según el mismo Guamán Poma de Yala, dice que es gigante. Y Huiracocha no lo traducen como los dioses. Entonces, la primera edad era la edad en que los gigantes estaban con los dioses. Pero en la siguiente edad, incluso de Guamán Poma da años, ¿no? Años exactos. Y cuánto tiempo duró cada uno. Debo decir, la edad de los Guariruna y ahí ya no aparece la palabra de Guiracocha. Esa fue la edad en que se fueron los dioses. Tú eres muy observador, Roosevelt, y en una de tus observaciones señalas, por ejemplo, que en las gráficas, en las ilustraciones de Guamán Poma de Yala, hay algunos personajes que tienen seis dedos. ¿Verdad? Sí, justamente. ¿Cómo atribuyes esto? ¿O puede haber sido un error del dibujante? ¿Qué te parece, Paco? Si dejamos la respuesta para después de la pausa que tenemos aquí en TQC, tema interesantísimo. Nos acompañan Sergio Huanca y Roosevelt Moyo, a propósito de libros también que han escrito y que han traído para mostrar al público. Estamos en TQC. Bueno, ya estamos de regreso en esta segunda media hora de TQC Manuel en compañía de Roosevelt y de Sergio, ambos visitantes de Arequipa y que han llegado para cumplir algunas invitaciones también. Van a dar una conferencia, van a presentar estos libros que, repito, son muy provocadores, son estimulantes para el pensamiento y por eso hemos querido compartir sus investigaciones. Y yo quería preguntarle a Roosevelt, como me imagino la gente que nos esté escuchando a propósito de lo que él manifiesta, ¿cómo nació en ti esa curiosidad para investigar temas tan profundos como los que tú ahora incluso has plasmado en tus libros? Bueno, es una historia un poco larga, pero esto viene desde el colegio. Este, o sea, cuando yo tenía un primer grado de secundaria, yo tenía un profesor de historia que él no agarraba el libro, sino nos contaba él la historia, pero él, cuando él contaba la historia, especialmente la historia de los incas, él hacía sentir orgullo, ¿no? Ah, Juan Vilca, ese profesor, y él lo decía así, y te hacía sentir orgullo de ser peruano, ¿no? De haber descendido de los incas, pero en el siguiente año tuve otro profesor que era muy deprimente lo que él contaba, ¿no? No, que llegaron los españoles, que nos conquistaron, que los incas no tienen escritura, y yo decía, pero todo lo que me ha contado el otro profesor, ¿dónde está? Y yo mismo he buscado información, de verdad, pero dicen eso, ¿no? Los incas no tienen escritura, no conocieron el cero, que fueron fácilmente derrotados, esa es la historia que nos venden en los colegios. Claro. Y yo decía, pero gente que ha hecho esto, que ha hecho Machu Picchu, o sea, algo mal, ¿cómo? No, yo no creo eso, o sea, pero el problema es que no encontraba algo que corrobore eso, y yo me empecinaba en esa idea, ¿no? Y hasta que finalmente logré encontrarlo acá a mi amigo Sergio, ¿no? Nos conocimos en el año 2012, y él me empezó a revelar cosas que yo sospechaba y al final era de verdad, ¿no? Ya, pero tú terminaste el colegio. Sí, he terminado ya. ¿Estudiaste? Guía oficial de turismo. Ya, guía oficial de turismo. Sí. ¿Y la investigación? No, por eso le digo, eso... Autodidacta, sí. He salido del colegio, y yo por mi cuenta he estado investigando, ¿no? Claro, de forma muy superficial en ese momento, porque... O sea, es que yo veía a los autores de ahora, los investigadores, los que pueden decir, andinólogos, y su... Yo trataba de entender lo que ellos explicaban, pero no le hallaba sentido lo que ellos decían. El Javier Lajo, Salir Milla... El Carlos Milla... Sí, sí, lo les he leído y... Sí. Es un poco complicado, es como que lo que ellos explican es como algo... Muy académico. No, no, no tanto académico, o sea, no le encuentro orden, no le encuentro los pies y la cabeza. Entonces, lo que mi amigo Sergio me recomendó fue, para entender la cultura andina, tienes que entender el quechua. Cuando tú entiendes cómo funciona el quechua, algo así, no, o sea, empecé... Esa fue nuestra clave, Pedro. ¿Y tú eres quechua hablante? No, yo... Pero sí lo entiendes. Sí, he llevado un curso de quechua durante un año en la academia, y he logrado... O sea, se puede decir que yo, tal vez no lo hable fluidamente, pero lo que yo domino es el vocabulario. Quiero que domino más vocabulario que un quechua hablante, ¿no? Pero entonces, lo que he hecho es decodificar las palabras. Y decodificando las palabras he encontrado que lo que yo... Lo que estaba, por ejemplo, hace rato estaban hablando de que los mayas inventaron el cero. Yo en este libro demuestro que posiblemente han sido los incas los que le han pasado ese dato a los mayas. Y le voy a explicar por qué. No, para no ser tan larga. Seguramente saben que el cero, el maya, es representado por una concha marina. Ya, esa concha marina, pero los mayas no explican por qué es la concha. El uno no es un punto, el dos son dos puntos, así. Pero en el quechua sí se explica. Es que decodificando el quechua, por ejemplo, todas las palabras quechua que tiene la palabra chu, ese chu está en todas las palabras que... La mayoría de palabras quechua es que tienen que ver con cosas vacías. Por ejemplo, está en chuzaj, que es cero, en chuzai, que es vaciar. Está, por ejemplo, en chuma, algo que no tiene sabor. Pero también es pregunta, ¿no? Chuno. Chuno, claro. Pero también es pregunta. Claro, eso es en el sufijo, ¿no? Claro. ¿Cómo relacionan el chuno con el cero? El chuño es pepapa, o sea, es chu uno. Sí, sin agua. Uno es agua en quechua, cusqueño. Claro, o sea, la fonética con el significado, ¿no? Y un chuño es pepapa deshidratada, o sea, que no tiene agua. Entonces, con esa lógica... O la forma, ¿no? También, la toponimia también. Y consiguiendo esa lógica, la concha marina que tienen los mayas, eso es pepapa en quechua, le dicen el churu. Y como tiene ese chu del cero, o sea, ¿de dónde saca esa lógica, entonces, no? En base a eso yo más o menos me baso. Y no queda ahí, porque es más complejo todavía. Ese chu, uru, uru, en quechua, digo, en Aymara, según Millamil de Rada, el políglota boliviano, uru es luz. Y la luz, en física, no tiene masa. O sea, ese churu es doblemente cero, o sea, es el símbolo del cero. Pero los mayas, según lo que investigan, no explican por qué la concha marina es el cero. Solamente dicen, la concha marina es el cero y punto. Pero el quechua sí lo explica. Sí, el quechua sí lo explica. Ahora, volvamos a la pregunta que quedó sin responder, Roosevelt, y que tiene que ver con esta observación, de la cual nosotros vamos a comentar, que has hecho sobre las ilustraciones de Guamán Poma, y hay algunos personajes que tienen seis dedos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Esto es un error del ilustrador o tiene una explicación? No, no es un error, porque eso solo se nota si ustedes ven los dibujos originales, porque hay una edición que hizo Franky Piz, y en esa edición, supuestamente, él lo interpretó como un error y lo... Y lo arregló. Le quitó los seis dedos. Hasta el momento ya he encontrado siete personajes que tienen seis dedos. Ajá. Entonces... ¿Y son algunos personajes prominentes, digamos? Sí, por ejemplo, dos incas tienen seis dedos, Maitacapag y Yaguarhuaca. ¿Ah, sí? Maitacapag tiene seis dedos en la mano izquierda, creo que es, o en la mano derecha, y el Yaguarhuaca tiene seis dedos en el pie derecho. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Tú te has puesto a contar los dedos a todos los incas en un libro que tiene como 500 páginas? No, no, es que sí, es que... ¿Cómo te diste cuenta? Hay una página en internet que se llama El sitio de Guamán Poma de Yala, donde te muestran los escaneos originales, y hay la opción de ver una ampliación, ¿no?, para verlo más grande. Yo encontré esa opción, leí, y ahí pude ver... Y ahí me empecé a dar cuenta, dije, no, yo pensaba que era un error, pero cuando fui encontrando más, dije, esto ya no puede ser, es lo hecho a propósito, y no solo son los dedos, sino encontrar personajes con cráneo alargado. Así es. Entonces, pero eso no es un error, porque eso lo citan otros cronistas. Es un mensaje, tú dirías. Por ejemplo, sí, por ejemplo, Garcilaso dice eso, ¿no?, de que las personas que nacían con seis dedos los llamaban los huacas, y eso también lo dice Pedro Pedro, si es el de León, y en el quechua, lo que es raro es que hay varias palabras en quechua para definir a personas que nacen con seis dedos. Está la palabra huaca, los ata, están los... Alca. Alca, los araño. Pumaruna. Pumaruna, o sea, ¿por qué hay tantas palabras en el quechua para definir personas con seis dedos? Y no en otros idiomas. Imagínate, qué extraño. Además, otra de las cosas, Manuel, que forma parte de los descubrimientos, por así decirlo, de Roosevelt, es que Cristóbal Colón llegó en 1492, y estos manuscritos, que vienen de evocaciones, digamos, antiguas, incluso de este disco solar, donde está una forma circular de la Tierra, mucho antes que la Tierra se demostrara de que era redonda, ¿verdad? ¿Tú lo tienes por ahí? Sí, esto es de Juan Santa Cruz Pachacuti, ¿no? ¿Esto qué edad tiene esta...? Eso, la crónica data del año 1613, pero eso era... es un dibujo a mano alzada de una plancha que estaba en el Coricanche. Y que es mucho más antiguo que 1492. Antes de la llegada de Colón, ya había ilustraciones con la redondez de la Tierra. Sí, aquí está más... En todo eso aparece la India, y en ese mapa de los incas aparece la India. Sí, es que el problema es que la mayoría de ninólogos... Increíble, ¿eh? ...como mi y al ajo... Compárenlo con Google Earth. Sí. Mire, si usted lo mira acá, yo quisiera que usted mismo vea qué es lo que... O sea que quien haya escrito esto tenía esta certeza, sin contar con los instrumentos, las herramientas que ahora tenemos. ¿Cómo así podrían haber llegado a esta conclusión, Rubén? La explicación es que han rodeado el mundo, ese es otro tema que nos dice el colegio, es que el problema es que nos dicen en los colegios que los incas no pudieron ser navegantes, incluso hay un documental de History Channel, dice quién llegó primero a América, prácticamente es una oleada que ha venido de todo el mundo, los chinos, los vikingos, todo el mundo ha llegado, pero de acá no puede salir nadie, esa es una especie de insulto a los americanos. Es que José Antonio del Busto demostró que Tupac Yupanqui había llegado a Oceanía. Claro, eso incluso también se demuestra con el Quechua y el Aymara, porque yo he revisado las islas de la Polinesia una por una y he encontrado varias islas que tienen nombres quechos, está la isla Apolima, Rimatara, Pucapuca, Tahuata, Tupay, Amaro. En la Polinesia hay islas con esos nombres y hay una construcción que creo que se llama Binatú, algo así, Binatú, que es un saihuamán en la Polinesia. Bueno, hay mucho que, pero yo quiero resaltar en todo caso en Roosevelt, y él comentaba, mira, a los 6 años o 7 años ya tenías esa curiosidad, que el niño de 6 o 7 años está preocupado de la explicación que te daba el profesor y de la manera como el siguiente profesor no lo hacía. Es decir, tú eres un privilegiado en todo caso, naciste para investigar. No, no, es en la secundaria, de hecho, no es en la primaria. Bueno, pero aún sí, 10 años o 11 años, ¿no? Tú eres consciente de que eres una persona especial, o sea, cuando otras personas de pronto deciden estar, pues, no sé, en la loza deportiva, con sus patas. O con otros temas, sencillamente. Y haciendo otras cosas, y mira, tú ya tienes un libro al poco tiempo, ¿cómo te ha ido con el libro? ¿Qué respuesta has obtenido del público? Bueno, ya ha pasado un año desde que le he publicado. ¿Cómo se llama tu libro? Uncu, el secreto de los incas. Uncu, ¿qué significa uncu? Uncu es el nombre de la constelación de Orión, para los incas. Es una estrella de donde, bueno, ellos adoraban esa constelación. Bueno, el libro lo he publicado el año pasado, justo en este mismo mes, creo que le he publicado, justo en este mismo mes, en diciembre del año pasado, y ya va, bueno, un año así, ya, sí me ha ido bastante bien, ¿no? ¿Es tu primer libro? Sí, mi primer libro. Yo leí, y discúlpame si soy un poquito disperso, Rubén, Sergio, en una de tus entregas, de que la mascaipacha, esta borla dorada que usaban los incas, el zapayinka, el principal, para distinguirse del resto, era una suerte de GPS, ¿no? Tanto así. Para ubicarse, ¿no? Y tener cierto alineamiento planetario, no sé, yo no lo entendí. Si puedes intentar hacérmelo entender, por favor, ¿por qué la mascaipacha era una suerte de GPS? Es que, mire, la... ¿Es metafórico o literalmente era...? No, puede que sea literalmente, porque es que eso te da la información del quechua. Mascai en quechua es buscar, explorar. Ya. Y pacha, en quechua, tiene varios significados. Es mundo, es tierra, espacio, tiempo, universo. Entonces, en el diccionario lo trajo, no, como explorador de los tiempos, pero para mí, si pacha también es tierra, entonces es explorador, tiempo espacial. Y el dibujo que hace Guamá Puma, de la mascaipacha, dibujo una figura cuadriculada. Ajá. Entonces, esto tiene que ver con esto, que... Pero, ¿para qué le serviría un GPS al Inca, digo yo? Para navegar. Para navegar. Para ubicar las... Pero no navegar en la web, precisamente. Para ubicar las coordenadas geográficas. Miren, este es un dibujo con esta Guamá Puma. Igual que Colón, para llegar a América, ha tenido que... Sí, acércate, por favor. Colón ha tenido que usar coordenadas geográficas para llegar acá a América. Y hay un concepto clave en coordenadas geográficas, latitud y longitud. La actitud es el tiempo y longitud se relaciona con el espacio. Y eso significa pacha. O sea, pacha significa espacio, tierra. O sea, coordenadas. Y también significa tiempo, es pacha. Ya. O sea, la ubicación la tenía el Inca, hacia lo que él quería buscar. Claro, lógico. Mire, este... Oye, este es para hacer un programa especial en otro momento. Cuéntanos, Rubel. Sí, sí, quería enseñar este. Este es un mapa múnico. ¿Qué es eso? Es un mapa múnico de Jogo, Guamá Puma de Ayala. Ya. Es el año 1615. ¿Y qué muestras ahí? Rubel dice, este es el mapa del Perú. Pero, no sé, ustedes no creo que vean acá el mapa del Perú, ¿no? No se parece. Para nada. Pero si usted se fija, acá hay unas cuadrículas. Acá hay unas líneas. Ajá. Y yo eso lo he repasado, lo he coloreado. ¿Y qué te ha salido? Eso. No te puedo creer, no te puedo creer. Mira, pero ahí está, Manuel. El mapa de América. Oye. Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Trazado, ¿en qué año, Rubel? 1615. 1615. Y no es que Américo Vespucio, que hizo los primeros mapas. Ahí está. Y esto lo hizo Guamán Puma. Y yo le comparo con el río Amazonas. O sea, para los que digan que esto no, yo me lo he inventado. Esto yo le comparo con el río Amazonas actual y coincide. Acá está el río Amazonas. No te puedo creer. Pero que uno lo deja pensando. Y bastante, ¿no? Porque para hacer esto tendría que haber pues una aerofotografía. O en todo caso, haber recorrido, como él dice, todo el globo planetario. O este también, el mapa de la tierra de Santa Cruz Pachacuti. O el mapa de Google Air. Ajá. Ahí aparece la India. Ahí está. Ahí aparece la India. Ahí en esos otros continentes. Ya está completo. Sí. Claro. La India es ese triángulo invertido. Y es más perfecto ese mapa que el mapa que usó Crisóbal Colón para cruzar las Américas. Es increíble. Bueno, esto es increíble. Cuando hable, por favor, un poquito se acerca el micro. Ya, perfecto. O sea, esto es lo que le está diciendo. Estas coordenadas, no, la altitud y longitud tienen que ver con la más que hay pacha, porque la representación de la palabra pacha en el altiplano existe esto. Han encontrado un tipo de escritura geográfica, no es como la que tenemos ahora. No sé si la tengo acá. Acá está. Han hallado esto en la zona de Bolivia. ¿Esto es un disco solar? No, no, son cueros pintados con ideogramas. ¿Cueros pintados? Esto lo han hallado en los años 50, un argentino. Ajá. Y barra graso. Y barra graso, ¿no? Y se inspira a la escritura ahí. Ya. Y entre sus ideogramas, el ideograma para la palabra pacha, que es tiempo y espacio, es una cuadrícula. Una cuadrícula. O sea, entonces, ahí está la explicación de... ¿Y por qué acá hay un CD? Ah, no, son comparaciones con otras culturas. Ajá. Que son información registrada en códigos binarios en un soporte... Sí, es que... Es que sería de los andinos. Es que sí lo graban de forma así también. Ah, claro, claro. De adentro para afuera. Y esto sería, mira, esto es de los andinos, esto es de los griegos, ¿no? El famoso disco de Festos que hasta ahora nadie logra descifrar. Ajá. Esto es en Grecia. Y también es en espiral con biogramas. Esto es del Tíbet. Todo es espiral. Es como que esto hubiese salido, o esto ha salido del recuerdo de esto. ¿Tendrá algo que ver con la secuencia Fibonacci, por ejemplo? Ah, justamente. Que toda partícula diminuta de materia tiene un espiral. Todo está hecho en forma de espiral. Justamente el libro que he escrito se basa en eso. O sea, la lógica matemática de los incas era con la lógica Fibonacci. Mira, eh. Y si ustedes... Hay un video que está circulando en internet. Pongan Matergia, Yupana. Ahí yo explico cómo funciona la serie Fibonacci en la matemática de los incas. Mira, qué interesante. Entonces, entran a YouTube, le ponen Matergia, Yupana. Entonces, ahí va a salir. Dice el lenguaje binario de los incas, algo así. Matergia. Matergia. Yupana. Yupana, pongan en YouTube. Ya. Ahora, hay otro tema que yo quisiera aprovechar. Binario, algo así, ¿no? Porque ahí... Yo quisiera aprovechar el tiempo. Hay un animal, Rubel, que es una suerte de, digamos, de culto transversal. Un animal totémico que es muy, digamos, importante en Mesoamérica, en Sudamérica, inclusive en culturas que están en el oriente y que es el felino, ¿verdad? Y que está en el libro de... Y que está acá, claro. No en vano tú... A ti te gustan mucho los gatos, ¿no? Sí. ¿Tú tienes alguna relación con eso? O sea, ¿por qué en principio las culturas antiguas tienen este culto transversal hacia el felino? Llámese jaguar, puma, leopardo... O gato. O gato. Sí. En Egipto, por ejemplo, momificaban los gatos, ¿verdad? ¿Por qué el felino es tan transversal en todas estas culturas prehispánicas? Bueno, es que eso tiene que ver con las prácticas totémicas. Es que, con el mismo ser que hemos descubierto eso, ¿no? Que los incas se han organizado en base a la lógica totémica. O sea, los oficios, los cargos de las personas estaban en relación a los animales. A los atributos que tienen los animales que uno quisiera tenerlos. Por ejemplo, el gato es el militar, es el matemático, es el comerciante. Por ejemplo, los cuatro suyos, yo le he logrado decodificar que cada suyo es un animal. El chincha es suyo, el chincha es tigrillo en Quechua. O sea, es la región del tigrillo. El coa es suyo, mi amigo Sergio dice, no, que viene de la serpiente de fuego. Coa es suyo, coa en lengua poquina. Coa es serpiente, ¿no? Y el antisuyo sería el águila y el contisuyo el cóndor. Y entonces, eso se organiza. La serpiente, la simbología andina, está asociada a la medicina, a las plantas. Por eso en esa región es donde se han producido mejores cultivos. Mientras que en la zona del chincha, que es acá justamente, estamos en Lima, en la región chincha y suyo, acá están los más grandes comerciantes. Y esa religiosidad, ese culto que los incas expresaban, en el dios trino, por así decirlo, una suerte de padre, hijo y espíritu santo, pero en versión puma, águila, cóndor, ¿a qué se debe este culto? Por eso es el totemismo, ¿no? Sí, pero particularmente de estos tres animales, que no se han repetido, según he podido saber, en otras culturas, ¿no? Esto es básicamente inca, estos tres animales, juntar a estos tres animales. Bueno, es algo simbólico, por ejemplo, el cóndor es el cielo, el puma es el mundo terrenal y la serpiente es el inframundo. Y a los ingas tenían un ritual para fundar ciudades, que es colocar huancas, son unos pilares de piedra, y lo que yo más o menos he deducido es esto, que ellos no colocaban en cualquier sitio, sino se basaban en las, ¿cómo se llama esas líneas ley? En los vórtices energéticos. Sí. En los vórtices energéticos. Eso también le llaman las líneas geopáticas. Dice que en el mundo, si tú te echas sobre un cruce de esas líneas, te puedes enfermar. Eso le afecta a todas las personas, pero dice que el único animal que es inmune a eso es el gato. Al gato no le afecta eso. Por eso dicen que los gatos tienen siete vidas. Paco, están llamando nuestros amigos para preguntar por los libros de ambos, de nuestros invitados, el libro de Sergio Huanca y el libro de Roosevelt Moyo. ¿Dónde pueden comprarlo? ¿Cómo lo pueden conseguir en forma general? Mañana a las cuatro de la tarde vamos a estar en el Colegio Melitón Carvajal, que queda en Lince. Una referencia, creo que Canevaro, por ahí cerca creo que queda, ¿no? Sí, sí, sí. El Colegio Melitón Carvajal está cerca de la vía expresa. Ah, exacto, exacto, exacto. El Paseo de la República. A las cuatro de la tarde vamos a estar ahí. ¿Ahí van a vender el libro? Sí. También yo voy a explicar cómo funciona la lógica matemática de los incas. Ya, pero están llamando del Cusco también. En el Cusco, ¿dónde lo pueden comprar? No, o sea, pueden visitar mi página en Caricamag. Ahí yo, 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 o sea, yo estoy viniendo desde Arequipa, ¿no? Yo, desde Arequipa yo envío, o sea, a las provincias. Ahí me escriben nada más, yo ya les contacto con un asistente que tengo que se encarga del envío de los libros. Ya. O sea, búsquenme como en Caricamag en el Facebook, ahí yo tengo mi página. Me escriben, me mandan un inbox y ahí yo les respondo. Roswell, vamos a reiterar el nombre de tu libro, se llama... Uncu, el secreto de los incas. Uncu, el secreto de los incas. Y el libro de Sergio Huanca se llama... El libro se llama Semiótica Arquetípica de la Matemática Inca. Sí, una última pregunta. Sí, dale, dale, por favor. Disculpe, el título Semiótica Arquetípica tiene que ver con los arquetipos. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque la matemática inca es bien simbólica, hay números que están relacionados con los felinos, otros números están relacionados con las aves, o sea, es como que tuvieran una lógica totémica también la matemática inca, por eso que yo le he puesto ese título, porque esa simbología son arquetipos, o sea, el felino, el sol, el ave, la serpiente, todo eso, ¿no? Por eso le he puesto, porque mucha gente a veces me pregunta, ¿por qué le has puesto el título de arquetipo? Porque la matemática occidental ya ha perdido eso, ya, no tiene, pero la matemática inca sí, por eso yo le he puesto ese título. Una última pregunta, Roosevelt, tú acabas de afirmar de que nosotros tendríamos algún componente alienígena en nuestra secuencia de ADN, ¿tú sueñas, tienes sueños, digamos, reveladores? ¿Alguna vez, ahí en la penumbra de tus sueños, has hecho algún contacto con algún ser que te ha revelado algo? ¿Has tenido experiencias paranormales, más allá, por supuesto, de tus respetables investigaciones? Cuenta, cuenta, hermano, aquí estamos en confianza. Ese silencio quiere decir que sí, ¿no? No, solo una vez, nomás. ¿Ves? A veces sí le conté una entrevista con Rafael Mercado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Eso es un sueño que tuve, ¿no? En el 2013, ahí simplemente, ¿no? Vi unos seres que aparecieron, que simplemente no me dijeron nada más que no debo tener miedo y que a partir de ese año yo iba a revelar cosas, ¿no? Supongo que en cierta forma se cumplió. Yo les pregunté quiénes son ustedes, ¿no? Y ellos me dijeron, me dieron una palabra, ¿no? Que no puedo repetir, pero ellos me dijeron que esa palabra significa gato. Ah, mira. Y desde ahí no empezó todo. Una palabra que tú no puedes repetir. Claro, digamos que es tu palabra secreta. O sea, ellos dijeron su nombre, pero al niño técnico que no debía repetir su nombre. Claro, tú quieres sacarle la primicia, Manuel. Él no va a decir nada. Él es una tumba ahora. Ah, yo quería contarle un... Sí, cuenta, Sergio. Yo quería contarle un caso que a mí me pasó hace muchos años. Yo quería entender la deducción de la fórmula de Euler, donde él relaciona los números reales con los números imaginarios. Hay una ecuación maravillosa de Leonard Euler. Euler, claro. Y yo no podía entenderlo. Entonces, ¿qué pasó? De que yo tuve un sueño y yo me soñé con una simbología relacionada con árboles, serpientes, todo eso. Cuando yo desperté, lo resolví, logré demostrar, hacer esa demostración matemática con una facilidad increíble. Y a consecuencia de eso, yo desarrollé un teorema donde yo mejoro el teorema del binomio de Newton, es el famoso teorema del binomio, pero yo lo resuelvo ese teorema del binomio de Newton, haciendo derivadas y antiderivadas sucesivamente. Pero eso fue como una revelación que se me vino de un sueño. Entonces, a partir de ahí, mi creatividad matemática aumentó, porque yo logré desarrollar, no solamente descubrí la matemática de los incas, sino también empecé a desarrollar un método para enseñar a dividir a los niños, pero sin usar lapicero ni papel, solamente trabajando con código de colores. Oye, Sergio, tenemos que tenerte otra vez. Mira, sin duda lo que dijimos al inicio, Manuel, estamos con invitados muy especiales, personas muy especiales. Cuando los humanos comunes y silvestres soñamos con deuda, soñamos con el trabajo, ellos soñan con el teorema de Euler, soñan con el gato, con la revelación. Bueno, larga vida para ustedes, amigos, hermanos, y que sigan investigando, que sigan develando un poco estas luces, espantando las sombras, porque de eso está hecha la humanidad y eso es el sentido de la vida, finalmente, seguir descubriendo cada vez más misterios. ¿Repetimos, por favor, el lugar donde se van a presentar? Sí, mañana vamos a estar con los libros en el Colegio Melitón Carvajal, referencia a la avenida Canevar, Vía Expresa, por ahí cerca queda. ¿La hora? Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. ¿El ingreso es libre? No, no, se van a estar afuera de las puertas, porque a las cinco hay un evento. A las cinco hay un evento, o sea, nosotros vamos a estar una hora antes de que empiece el evento, pero el evento ya van a cobrar, pero no es necesario que ellos entren al evento. Para comprar el libro no es necesario ingresar. Claro, no, no es necesario ingresar. Muy bien, eso. Ya, este, la otra cosa es de que los que quieran ver cómo funciona la lógica matemática de los incas, hay una hora de explicación que yo doy en ese video de YouTube, en YouTube ponen Matergia, Yupana, y ahí van a encontrar la explicación, clarito, o sea, lo van a entender a la perfección. Y si están interesados en el libro, ya mañana me buscan y conversamos. Qué bonito. Y de repente les revelo otras cosas que ahorita no los puedo decir por la premura del tiempo, ¿no? Sin duda, sin duda. Claro. Bueno, Paco, queremos agradecer a nuestros invitados, tanto a Sergio Huanca como a Roosevelt Moyo, y de verdad, será motivo para otra reunión aquí en TQC y Nacional. Gracias, gracias a ambos. Gracias, y los comprometemos cuando vengan, visítenos, por favor. Son gente imprescindible, como dice Bertolt Brecht.